Buenas noches, que haya conciencia en vez de paciencia, que en este viaje nazca el coraje, que salga el temor, que entre el valor, que hable el bufón, que calle el patrón. Sabemos que leyes los amparan, que Dios los protege, y algún día sabremos dónde enterraron a nuestros muertos. Algún día, algún día, algún día. ¡Chi! ¡Chi, chichi! ¡Le, le, le! ¡Vivo Chile! Yo, 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 cuando nos traba el ataúd, que solo conté mi afirmando su cuerpo, yo aprendí, yo, yo aprendí, yo, yo aprendí. Así que no vamos. Tomar las armas contra un mar de problemas y ponerles fin con firmeza. Hola, amigos del Dintin. Los dejo cordialmente invitados a presenciar a bufoneado Hamlet Sudaka en el contexto de la red de extensión de Santiago Off. Prontamente estaremos por allá presentando el trabajo. Así que los invitamos cordialmente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!